¡Suscríbete al canal! 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 Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, 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 venga por aquí nos queda el mundo cantando arriba Que se escucha, dice Oye, abre tus ojos, tírate arriba Disrunda las cosas buenas que entienden la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disrunda las cosas buenas Vamos, esas manos arriba que estamos en fiesta, vamos Todo lo que siento y todo lo que me das Estar con tu estrés o con mi Y vuelvo a volver Si no te quisiera ya no podía tardar Todo lo que siento y todo lo que me das Estar con tu estrés o con mi I, 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 I I, I, I You made me feel so right I don't want to move this side I want to be me and do all that I want to be me and do all that Puede que fuera mi candela Que me ponen a gozar Que me prende toda la luz De cuando yo no me voy a pagar Que me prende mi corazón y mi amor Que me prende toda la luz Que me prende toda la luz Solo tú me pides en ti Ay, 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 ay Me vuelve loca que sale lo que es I want my baby to end of my life I want to get up and I want to be me and do all that Las palmas, venga, venga, venga Las palmas al final que estamos de fiesta Las palmas al final que estamos de fiesta It's cutie and the one Let's do it I want my baby there I want to be, ay, 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 ay Si no, no te quisiera y no podía tratar Todo lo que siento y todo lo que me das Es algo que estés yo conmigo ¡Muchas tardes! He sufrido tanto por no quedar Mentirosa Mentirosa No voy a pasar más aquí Nunca más Hoy en día me llevo mi corazón No creo más en tu pasaporte Mentirosa Mentirosa No voy a pasar más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que todo era todo para ti Mentirosa Cuando me decías Que si mi amor no eres feliz Mentirosa Y yo te creía Te volvía a hacer mi gran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Tantos mentiras Y yo te volvía a hacer mi corazón De todo el mundo arriba Tiento poco Y la gente que está bailando Se enamoró haciendo la vueltecita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!